Sí, no, estuvo muy cardíaco, pero algo que nos propusimos es tener fe y confiar, creer, siempre creer y ahí está el resultado. Y Ana, ¿por qué hasta el final agónico? ¿Por qué se había complicado jugar la final de vuelta en casa con un rival como América? No, pues todos sabemos que América está haciendo muy bien las cosas, por algo sigue estando en finales, por algo había estado en finales, pero la verdad es que nosotros nos enfocamos en nosotros y pues nada, como ya lo dije, es creer, siempre creer y pues nada, bien felices aquí, cerramos en casa, no habíamos cerrado en casa desde hace mucho tiempo, entonces valió la pena ese final cardíaco. ¿Y Ana, cómo te sabes, tenés lo de después de vivir con las flores y todos los lados realmente también te sabes? No, la verdad es que estoy muy agradecida con mi familia, con Dios, con todas las personas del club, del equipo, porque fue un torneo muy difícil, fue un torneo muy difícil porque fue un torneo en donde me costó mucho regresar, tanto físico como mental, y gracias a Dios, gracias a mi familia y gracias al equipo, que no me saltaron, entonces lo primero que hice fue darle gracias a Dios, porque sin ver, nada es difícil. Le juro que no fue fácil, los últimos 15 minutos ya no podía con mi vida y al final creo que la seguridad que le transmito al equipo es un pasito muy firme que podía dar. Tomé mi tiempo, tomé mi tiempo y con mucha seguridad, sabía que era lo último, que ellas confiaban en mí, que la gente confía en mí y tomé esa responsabilidad y hoy estamos celebrando. Única, creo que cada una siempre me deja una experiencia, o sea, el ganar que da mucha felicidad y a veces cuando no te toca ganar creo que siempre es triste, es triste, doloroso y la verdad es que agradezco cada una de las experiencias vividas con este equipo, amo este equipo, amo estos colores y siempre voy a full con ellas, entonces esta experiencia es única por todo lo vivido y cómo se vivió. ¿La última vez? De Japón, voy a disfrutar hoy, voy a disfrutar hoy, la verdad es que me lo merezco, nos lo merecemos, quiero disfrutar y mañana tengo un vuelo muy temprano a la selección, entonces mi cabeza está en el festejo, en rayadas, en la copa y mañana cambiar chip muy rápido, entonces primero esto y después lo que venga. No, bueno, no ha sido real, ha sido una temporada de mucho trabajo, de irnos sintiendo cada vez mejor como equipo y no, pues esto para mí es como un sueño, ¿no? Poder ser campeón en mi país, no me lo hubiera imaginado ni en el mejor de los sueños y no sé, o sea, estoy sin palabras, ¿no? Estoy súper, súper feliz de poder ser parte de esto, de algo tan grande, de un club que está trabajando tan fuerte y con tanta seriedad, ¿no? Para que todo esto siga creciendo y bueno, muy, muy contenta y tranquila, ¿no? De que todo esto está en buen camino, ¿no? Pues con tranquilidad. Creo que lo principal es tener calma, estar como muy enfocada en el balón y esperar, ¿no? Que tengas esa buena intuición y lectura de los cobradores. Probablemente sí, creo que cuando se dan así los partidos, luchar hasta el final y conseguirlo es como de película, ¿no? Eso pasa pocas veces y creo que este es un club mágico donde pueden pasar esas cosas, este equipo está hecho de eso y hoy lo demostramos así, estuvo toda la gente alentándonos hasta el final y tuvimos, ¿no? Con qué ganar hasta el final. No, pues creo que son emociones, ¿no? En los partidos donde hay de todo. Creo que el equipo es el que es el héroe, ¿no? El equipo en general. Todas luchamos hasta el final. Mis compañeras no se cansaron, estuvieron insistiendo hasta el final y bueno, todas, todas estamos ahí. No, pues es lo que digo, o sea, me toca estar ahí en los penales y pues es la chamba que tenemos que hacer las porteras, ¿no? A veces sale bien, a veces no tanto, pero feliz, ¿no? De que el equipo haya luchado hasta el final. Todo esto es del equipo. Yo no me considero héroe para nada, ¿no? Esto es un trabajo en cada momento, le toca a cada una y a mí me toca ahí al final y bueno, súper feliz, ¿no? De poder vivir así. Lo disfruto mucho, con mucha mayor tranquilidad, con un poquito más de perspectiva de las cosas. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz por las jugadoras. Creo que era algo que merecían desde hace tiempo que habíamos estado buscando y que por otra, una u otra razón nos había dado. Y hoy, que hoy estén aquí en su casa, disfrutando a su gente, me encanta y es algo que es indescriptible para mí. Muy emocionante. Que muchas gracias por estar codo a codo con nosotros, por estar aquí, por haber venido hoy al estadio, no solo hoy, todas las entradas, todo lo que hacen todos los días. Yo todos los días aquí los traigo, todos los días. Hay gente que me regala, que una pulsera, que un aretito, que uno sí que yo siempre los traigo aquí. Siempre estoy al pendiente de ellos. Muchas veces pareciera que los pasos que damos no les gustan, pero hoy creo que la confianza tiene que estar clara en que esto va para grandes cosas y que las rayadas van a ser época y historia en este lugar. No sé qué palabra, pero sabe al doble. Dijo de tu proceso, la lesión, el volver a jugar, el sentirte importante otra vez para el equipo y lo culminas con un campeonato. ¿Cuál es el sentir que tienes? Sí, pues creo que en general agradecer. Agradecer a todas las personas que estuvieron conmigo, que estuvieron al lado de mí, que creyeron en mí. Y pues en lo personal, a la niña de hace dos años que tuvo esa lesión, creo que agradecerle porque nunca se rindió. Dedicárselo a ella porque siempre estuvo día a día luchando por eso, aunque tuviera altibajos, ahí estuvo. Entonces felicitar a esa niña y más que nada disfrutarlo con toda mi familia. Primero, feliz, emocionada por el esfuerzo del equipo. Creo que fue un partido muy difícil. También felicitar a América, tiene muy buenas jugadoras. En lo personal, estoy orgullosa de todo ese equipo, de todo ese cuerpo técnico. De verdad, no saben todo lo que hemos vivido. Altibajos, jugadoras que tuvieron situaciones personales y aquí están y están luchando. Entonces creo que felicitar a todas y feliz por festejarlo con ellas. Estuvo muy cardíaco, pero algo que nos propusimos es tener fe y confiar. Creer, siempre creer y ahí está el resultado. Y Ana, ¿por qué hasta el final agónico? ¿Por qué sería complicado jugar la final de vuelta en casa con un lugar como América? No, pues todos sabemos que América está haciendo muy bien las cosas. Por algo sigue estando en finales, por algo había estado en finales. Pero la verdad es que nosotros nos enfocamos en nosotros. Y pues nada, como ya lo dije, es creer, siempre creer. Y pues nada, bien felices aquí. Cerramos en casa. No habíamos cerrado en casa desde hace mucho tiempo. Entonces, valió la pena ese final cardíaco. ¿Y Ana? ¿Cómo se ha detenido después de sus siguientes elecciones? ¿De todos lados delante? ¿Aquí se sabe? No, la verdad es que estoy muy agradecida con mi familia, con Dios, con todas las personas del club, del equipo. Porque fue un torneo muy difícil. Fue un torneo muy difícil porque fue un torneo en donde me costó mucho regresar. Tanto físico como mental. Y gracias a Dios, gracias a mi familia y gracias al equipo que no me saltaron. Entonces, lo primero que hice fue darle gracias a Dios porque sin él nada es posible. Estamos muy contentas. Estoy muy contenta en lo personal. Muchos sentimientos encontrados. Creo que ha pasado mucho tiempo y volver a repetir esto, no tengo palabras. Y pues creo que todas estamos muy contentas. Se siente diferente y ahora tenía como esa espinita de quiero jugar una final, quiero sentirlo dentro de la cancha. Y pues ahora que ya lo viví y con el resultado, que tenemos la copa aquí en casa. Entonces, creo que estoy muy feliz y pues me siento muy contenta de este lugar. Creo que lo dije ahorita. Me quedé impresionada cuando salgo y cuando veo, volteo y veo a toda la gente ver todo lleno de azul y blanco. Entonces, creo que eso nos hace vibrar, nos hace sentir que tenemos que defender nuestra casa y pues así salimos. Así como ellos confiaron en nosotros del partido de ida que no fue un resultado favorable y no dejaron de alentarnos. Confiaron en nosotras, creyeron y aquí estuvieron y pues ahora aquí está el resultado. Creo que se lo merecen. Nos dicen como rayadas, ¿por qué nos hacen eso? O sea, a la afición, ¿por qué nos hacen esto de pues tan difícil? Pero creo que a veces es ese sentir y pues que la gente siga aquí y pues se siente diferente. Obviamente vivirlo aquí, que está afuera y pues nos lo merecemos. Estoy muy contenta y agradecerle a toda la afición que creyó en nosotras, que confió y que tuvo fe. Y pues aquí es el resultado. Celebrar con la gente, con toda la afición que estuvo, que jugó también un papel importante en el partido. ¿A qué le sabe por la forma tan normal que la consiguió? Sabe mucho mejor. Yo prefería esto honestamente, que tal vez ganar por muchos goles. Lo acabo de decir, ni mis mejores sueños imaginaba una final así y de haberla vivido es increíble. Ojalá no me despierten pronto. ¿Vuestra mucha dureza mental porque el escenario del partido fue complicado, el desarrollo y terminan mostrando esa casta que los lleva al título? Sí, yo creo que hemos tenido un buen grupo de apoyo psicológico, que a veces eso no se menciona, pero he estado ahí y es para mí importante que hoy las cosas hayan salido como salieron. Oye, Vale, te toca tirar el último penal. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Mucha presión? ¿La gente encima? Pues realmente yo lo pedí. Desde que terminó el partido corrida, pedí saldame porque siempre había querido y sabía que podía salir bien. Ya lo había trabajado durante toda la liguilla prácticamente. Entonces, estaba muy tranquila y muy segura. Y no, estaba emocionada y feliz. Gracias, Sol. ¿Lo tienen merecido? Claro, muy merecido. Yo creo que todo el trabajo que hemos hecho en el torneo ha sido resultado ahora. Al final siempre estuvimos confiados de que teníamos que ir por un golecito y mira, ahí está. En los últimos minutos cayó y ahí está el resultado. ¿Se goza más que sea así sufrido? Ay, sí, se goza más. Ya sentía, pero confiaba, confiaba en que ahí iba a estar el resultado. ¿Qué pensaban cuando pasaban los minutos? ¿Vino que había el gol, después el drama de que sí era? ¿O no era penal? No, yo estaba en la banca rezando, o sea, literalmente estaba rezando, confié en que el resultado iba a estar ahí y el resultado se dio. ¿Será Victoria el día de hoy con este título? Corrán en una gran temporada. Sí, oh my God. Ahora mismo estoy hablando, estoy intentando encontrar las palabras. No tengo, no las tengo. Es felicidad, es alegría, es emoción, son lágrimas, es todo. Es que ahora yo no sé qué decirte, estoy muy feliz, muy feliz. Un rival digno en América, ¿no? Eso es, es que sabíamos que perdimos 1-0, sabíamos que es un gran equipo, pero mira el estadio, mira la afición, que sabíamos que íbamos a cerrar en casa. Y todo el partido yo tenía la fe, digo, vamos a ganar, vamos a ganar. Ellos estaban metiéndose más atrás, más atrás y digo, y también se cambiaron a 4-3-3 y digo, pues vamos, que vamos, porque ese 5-3-2 es incómodo, ¿no? Para nosotras y digo, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar y no sé quién está con nosotros, pero alguien. Oye, y muy sufrido porque empatan de último minuto, van a los penales, fallan los dos, es muy sufrido esto. Muy sufrido, muy sufrido, pero esos son los más, los más bonitos, ¿no? Es que si ganas 4-0 ahí y ya en minuto 80 ya sabes que vas a ganar, es como, es, está padre, es chulo, pero no es lo que estamos viviendo ahora. Qué emoción, qué último minuto, que esto es un sueño, un sueño. ¿Cómo haces esto en el primer semestre, en el fútbol mexicano y contarte con este tipo de escenarios? No, es, es, porque mucha gente me preguntaron, ¿no? ¿Por qué vas a México? Digo, México, el país está loco por el fútbol. Es que no voy a un cualquier país para jugar, yo qué sé, ¿sabes? Yo voy a un país, a un país donde la gente está loco, están viviendo del fútbol y, y mira, lo que estoy viviendo ahora es que esto merece la pena. Esto es lo, cuando tienes 5 años, por esto quieres jugar al fútbol, ¿sabes? Así que, en el principio no sé si mi decisión era buena o no, porque no sabía dónde iba a llegar y todo eso, pero mira dónde estoy. Es que ha sido una decisión muy buena y estoy muy contenta. La afición respondió, pero ahora que se va a tener problemas, yo tengo que responderte de la siguiente temporada. ¿Qué le haces y dices que ahora sí puedan venir más aficionados a la estadía? Yo siempre lo digo, esto empieza con darles alegría a la afición, ¿no? Que tenemos que ganar al final, si queremos que la gente viene, pues tenemos que jugar bien y ganar partidos. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros hacemos nuestro trabajo y yo quiero que eso es contagioso, que es todo esa gente ahora van a su casa y dicen, yo he tenido una noche, que vosotros también tenéis que venir la siguiente vez. ¿Sabes cómo contagiar? No preguntar, por favor, ven, no. La gente tiene que venir porque quieren venir, porque es súper chulo ver a un partido de fútbol femenino. Y por eso jugamos. Oye, Mary, después del error que tuvo Tajonar, todas apoyándola, ¿no? Para que no se fuera a caer. Sí, no, es también, todo lo que ha pasado este año es así, somos un equipo. Somos uno, todo el tifo también lo dice, somos uno, somos uno. Y así hemos vivido la liguilla entera, como entrando gente desde el banquillo súper bien, gente que no estaba ni convocados, pero estaban con nosotras. Somos uno. Y alguien falla, pues seguimos, no pasa nada, mira, ¿dónde estamos? Sí, no, I mean, estoy muy, muy contenta, estoy muy feliz. Creo que toda la temporada de eso fue el gol, y nosotras sabíamos que vamos a ser el campeón así, así pasó, ¿só? Burki, lo merecían, ustedes llegaron más, ustedes tuvieron más peligro, más jugadas de peligro. Merecían el título. Sí, la verdad, I mean, América es un gran equipo, obviamente, creo que el plan en todos los partidos es como atac, 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 y atacamos desde la defensa. So, yo estoy muy proud del equipo y, pues, estoy muy, muy contenta. ¿Qué tal, Enervas? Creo que hizo también su partido, estuvo apoyando hasta el final, y vaya forma de hacer presencia. Sí, no, cuando la gente, cuando nosotras estamos conectados, es difícil venir aquí y ganar, la energía de la gente, de la adquisición fue increíble, y estoy súper, súper feliz. Es más feliz ganarle al América, el rival también cuenta, es una parada a mí más grande vencer a un equipo como América. Sí, no, América es un gran, gran equipo, fue súper difícil, obviamente, creo que fue muy, muy parejo, pero estoy feliz que ganamos, y, pues, aquí estamos. Gracias por ti, felicidades. Gracias, muchas gracias.